¿Qué hacemos cuando se nos empiezan a notar las bolsitas debajo de los ojos? Podemos tener unos ojos muy bonitos, pero de pronto ya nos miramos al espejo y aparecen ahí las huellitas. Esa pregunta es para el experto. Por supuesto, nuestro querido doctor Alberto Calvo Quiroz, que siempre está con nosotros y por supuesto está siempre en TikTok, en todas las redes sociales. Ustedes ya lo recontra siguen, pero lo tenemos ahorita para nosotros. Gracias, gracias. Ahí voy poniendo consejos en TikTok, en YouTube, en Instagram, siempre para tratar de explicar qué son las cirugías y si me va a ir bien o mal. Siempre hay que pensar en eso. Exactamente. Y gracias por esa valiosa información, doctor Calvo. ¿Y qué hacemos con esas bolsitas en los ojos? ¿A cierta edad? Sí, siempre se presentan en general a partir de los 30 años, ya se empiezan a notar, 30, 35 y vamos haciéndonos más mayores y se notan más. Además, ¿qué son las bolsitas de los ojos? Son unas bolsitas de grasa, son unas bolsitas de grasa donde está apoyado el ojo. El ojo está en un colchoncito de grasa y esa grasa con el peso del ojo y con los años y con que vamos engordando esas bolsitas son de grasa, empiezan a salir. A ciertas horas del día se notan más que otras porque la grasa es hidrofílica, jala agua de nuestro cuerpo. Entonces, cuando jala agua, nos levantamos y nos vemos ojerosos o no dormimos bien y estamos ojerosos. ¿Por qué? Porque tienen más agua. Y otras horas del día, ¡uy! Me pasó. Me pasó otras horas del día porque ya bajó el agua. Claro. Pero después vuelve otra vez. El único modo, eso sí es importante, es cuando ya se notan bastante hay que hacer cirugía. La cirugía hay, en realidad ya hay varios tipos, hay varias maneras de hacerlo. Hay una manera que se llama transconjuntival, por adentro, sin corte afuera, sin corte afuera. Hay otra que se llama percutánea, con un corte debajo de las pestañas. Entonces, en las dos maneras podemos retirar las bolsitas de los ojos, en una cirugía corta. Eso durará una hora. Generalmente lo hacemos con sedación, en la anestesia le doy un poquito y luego ponemos anestesia local y podemos retirar las bolsitas. Y cuando ya no tenemos 30 ni 40, si no tenemos 50, entonces ya también sacamos un poquito de piel. O si el paciente me dice, no, doctor, yo no quiero ni una cicatriz, entonces lo que hacemos es usamos el láser y el láser tensa la piel. Ahora hay algunas variantes, cada paciente es distinto. A veces uno ve a personas con este bordecito, el bordecito donde está la ojera bien hundido, bien hundido. Se ve el huesito hundido. En esos casos, cuando está muy hundido, ya hay que hacer otro tipo de cirugía, porque vienen pacientes conmigo, doctor, me fui a operar las bolsas de los ojos y miren, más bien se me ve más hundido. Entonces en esos casos no se hace eso, no se retira la bolsa de los ojos, sino lo que se hace es una variante. Se cambian de lugar las bolsas y usamos la bolsa para tapar ese huequito. Hay varias variantes. Entonces tiene que ir al profesional indicado para que le explique cómo hacer eso. La misma bolsa. La misma bolsa la sacamos de su lugar sin desprenderla, ¿no? Todo es chiquitito, todo es chiquitito. Y la ponemos para tapar ese huesito. Se ve mucho mejor. Se ve mucho mejor y es mejor que usar rellenos porque en esos casos o en otras especialidades usaban rellenos para tapar ese hundimiento. Pero los rellenos duran un año. Claro, eso va a ser permanente. Eso en cambio, cuando usamos la misma bolsa para rellenar eso, se hace más permanente. Doctor Calvo, técnicamente hablando, ¿cómo se llama esta cirugía? Hay varios, bueno, en general se llama blefaroplastía inferior. Inferior. La blefaroplastía inferior, cuando no tiene cicatriz por afuera, sino por adentro, se llama transconjuntival. Perfecto. Cuando tiene cicatriz por afuera, se llama percutánea. Y cuando hacemos ese cambio de las bolsitas, la sacamos de un lado para otro, se llama transposición de bolsas grasas. Pero sigue siendo blefaroplastía. Todas son blefaroplastías, sino que tiene muchas variantes. Todos no somos iguales, cada paciente es distinto y necesita una forma de operación distinta. Claro. Y también, ¿se puede realizar, digamos, que al mismo tiempo la superior? Sí, hacemos a veces superior e inferior a la vez, o a veces solo inferior, o a veces solo superior. Eso ya es, técnicamente va muy bien, de todas maneras, pero lo que le decimos al paciente es si tiene tiempo para descansar, ¿no? A veces me dicen, no, doctor, yo deseo operarme todo de una vez porque tengo que regresar al trabajo. Y eso es importante. ¿Cuánto tiempo debo descansar después de esta cirugía? Ocho días. Ocho. Ocho días. No es necesario estar en cama, pero sí los ojitos son sensibles, si uno se pone moradito, esa zona morada. Sí, claro. Y si lo que hemos hecho es con láser, se pone negro hasta que se pela, pasa ocho días. Perfecto, doctor Calvo. ¿Recomendación final? La recomendación final es que esta, como todas las otras cirugías de cirugía plástica, las debe ser un cirujano plástico experimentado, no solo cirujano plástico, cirujano plástico experimentado. Entra a la página web del Colegio Médico, entra a la página web de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica y va a encontrar a los cirujanos plásticos que tienen más experiencia en este rubro. Le agradezco muchísimo, doctor Calvo, por estar con nosotros cada semana. Gracias que esté con sus pacientes ahora porque ya... Ahora sí, ya me voy. Ya, ya lo dejo. Ya, chao. Chao. Chao, doctor.